Recuerdo el parque Como bandera Siempre soñando con el querer ser Con la inocencia de nunca jamás Pero Peter nunca se fue Aún se refleja en los portales Y aún sigo hoy Robando versos a la luna Soy un mendigo del amanecer Que va bebiéndose las horas Me convertí En un poeta de callejón Cantando siempre a las estrellas Con los acordes de mi corazón Aquellas piedras que el tiempo asfaltó Son amuletos de nuestra esencia Bajo aquel banco aún se escucha el gol Del futbolista con alma rockera De aquel remate luego al rock and roll Y comienza la carretera Te planteo otra canción Con la guitarra por bandera Y aún sigo hoy Y aún sigo hoy Robando versos a la luna Soy un mendigo del amanecer Que va bebiéndose Que va bebiéndose las horas Me convertí En un poeta de callejón Cantando siempre a las estrellas Con los acordes de mi corazón Con los acordes de mi corazón Y aún sigo hoy Y aún sigo hoy Y aún sigo hoy Robando versos a la luna Soy un mendigo del amanecer Que va bebiéndose las horas Me convertí Me convertí En un poeta de callejón Cantando siempre a las estrellas Con los acordes de mi corazón